Sólo tú entiendes mi pasión hasta quitarme la razón Mujer, mujer, por ti puedo enloquecer Sólo tú eres el alma de mi vida Si me abandonas, ¿qué será de mí? Volverá a quedar mi piel dormida Y antes de ser mía Ya te quería Y hoy te quiero Te quiero más todavía Y antes de ser mía Ya te quería Y hoy te quiero Te quiero más todavía Y sólo tú Y antes de ser mía Y antes de ser mía Ya te quería Y antes de ser mía Y hoy te quiero Y antes de ser mía Te quiero más todavía Y antes de ser mía Solo tú Y antes de ser mía Solo tú Yo te quiero más todavía Y antes de ser mía Todo tú Gracias por ver el video.